Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de la nueva actualización de iOS 14.5.1 y si vale o no la pena que lo instales en tu dispositivo, todos los cambios, nuevas funciones, mejoras, lo que comenta y no comenta Apple respecto de esta actualización. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. El día de hoy hace tan solo unas horas y nosotros nos vamos aquí a configuración, nos vamos al apartado de general y nos vamos a actualización de software. Vamos a encontrar una nueva que fue lanzada para todos y es iOS 14.5.1. Esta actualización, dependiendo de qué versión vengas y qué dispositivo tengas tú, va a ocupar una memoria de alrededor de 140 MB, así que es una actualización bastante ligera que trae algunos cambios muy simples pero muy interesantes. Esta actualización, vamos a adentrarnos un poco más de lo que nos trae de cambios y mejoras. Lo primero que vamos a comenzar a ver es lo que nos comenta aquí Apple directamente. Lo primero que podemos ver aquí es que tenemos una nueva manera de presentarnos toda la información. Anteriormente mostraba como otra pantalla y ahora nos lo lanza como una pantalla emergente. De lo que nos comenta aquí Apple, que es básicamente esta actualización, es algo muy sencillo y muy simple. Esta actualización lo que nos cambia es que ahora esta actualización soluciona un problema con la transparencia sobre el rastreo de apps que podía ocasionar que algunos usuarios que habían desactivado anteriormente la opción de permitir solicitar rastreo en configuración no recibieran las solicitudes de las apps después de haber activado nuevamente. Se recomienda a todos los usuarios instalar esta actualización ya que también proporciona actualizaciones de seguridad importantes. Así que vámonos con esta primera parte y es respecto a la transparencia en el rastreo. ¿De qué trata esto? En este momento vamos a comenzar a hablar sobre esta parte y vamos a regresarnos otra vez aquí a configuración. Vámonos a la parte de aquí atrás y lo primero que vamos a poder ver es que si nosotros nos vamos a privacidad y luego nos vamos a rastreo, podemos ver que tenemos esta nueva función que comenzó a aplicarse a partir de iOS 14.5 y si mal no recuerdo algunos también lo estaban recibiendo a partir de iOS 14.4. Ya tenemos esta opción de configuración. ¿Cuál es el error que se estaba presentando aquí? Este error que se estaba presentando es que como pueden ver aquí en este momento nos está mostrando las aplicaciones que me han solicitado el rastreo en otras aplicaciones. Que si ustedes no recuerdan esta función de permitir solicitud de rastreo trata básicamente de que tú puedas compartir con otras personas tu ID de publicidad. ¿Qué es esto del ID de publicidad? Es un ID que crea en automático el sistema para darte personalizaciones sobre anuncios, o sea, sobre lo que tú estás haciendo. Aquí que era lo que estaba pasando, esta actividad lo estaban realizando todos los usuarios y con esta actualización obligan a las aplicaciones a pedirte permiso para que tú le otorgue el acceso a esta información. Es por eso por lo cual lo que pasaba aquí es que cuando tú la activas en automático las aplicaciones que desean hacer eso van a tener que preguntarte forzosamente. Si tú por algo lo tienes desactivado, en automático es como si tú les dijeras que no, no te interesa, no quieres que nadie lo sepa y ni siquiera te van a preguntar. Tu respuesta ya es un no en automático, así que es básicamente lo que consiste aquí. Aquí lo permites y lo único que vas a hacer es que te pregunten si quieres que lo hagas y lo desactivas, es una respuesta no por completo. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Cuando nosotros lo desactivábamos y lo volvíamos a activar, lo que pasaba es que a algunos usuarios en esta lista les desaparecían las aplicaciones, ya no iba a ser posible volver a configurarlo, ya sea activarlo o desactivarlo, porque simplemente por desactivar la función en general ya no te iba a listar todas las aplicaciones que teníamos aquí y esta actualización al parecer soluciona este problema. Asimismo, respecto a esta funcionalidad, tenemos que tocar otra situación que se dio en bastantes usuarios que me estuvieron contactando y es que a algunos de ustedes les estaba mostrando una pantalla como esta. ¿De qué trata esto? Lo que pasaba era que les estaba mostrando esta funcionalidad en este tono gris, como si lo tuviéramos deshabilitado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tú accedías aquí y en automático te mostraba esta pantalla donde no podías ni activarlo ni desactivarlo como yo lo estoy haciendo aquí. Esto era un problema porque varios de los usuarios no sabían en qué consistía, pero de todos modos yo te lo voy a explicar si te está pasando esta situación. Aquí Apple lo que se encargó de hacer fue que lanzó esta página que tenemos aquí, que se llama Si una app pide rastrear tu actividad. Bueno, es más o menos lo que consiste este post que nos hizo aquí. En esta parte más o menos nos explica lo que les he estado explicando en este momento, de las pantallas, donde si quieres que te hagan seguimiento de la actividad y lo que tú estés haciendo en otras aplicaciones, pero nos lanzó aquí una opción, una opción que tenemos en la parte de aquí abajo y es esta que tenemos en esta parte de aquí, donde nos lo está explicando Apple muy claramente en qué consiste. ¿Qué es lo que nos comenta aquí? Y nos dice que la opción permitir que las apps soliciten rastrearte está desactivada en algunos casos, entre los que incluyen las siguientes situaciones. Así que si tú estás pasando por esta situación, es muy importante que verifiques si no cumples con algunas de estas características. La primera es que tu dispositivo tiene configurada una cuenta infantil. ¿Qué es esto de una cuenta infantil? Es un Apple ID que fue configurado con una edad menor a 18 años de nacimiento, por lo cual en automático se te va a deshabilitar esta opción. Es algo que debes de verificar. Lo siguiente es que puede ser que tu Apple ID está configurado con una institución educativa o también tiene un perfil de configuración que limita el seguimiento. Así que si tú cumples alguna de estas características que te dio tu Apple ID o lo configuraste de esta manera, probablemente te vaya a aparecer esta situación o si instalaste algún perfil, ya saben que son los perfiles de configuración el cual probablemente pueda estar limitando esta opción. Y por último, si tú acabas de crear un ID de Apple en los últimos tres días, probablemente te aparezca deshabilitado, pero esta última opción solamente es de manera temporal. Así que no te preocupes, si la tercera es esa, no te preocupes, pero te puedes dar cuenta una posible solución a un problema si tú todavía no has actualizado. Porque de hecho, aunque tú actualices, te va a aparecer la misma situación en tu apartado de configuración. Y bueno, lo siguiente que también nos comenta aquí Apple, pero no tan claramente, solamente nos lo da de manera muy general, vamos a regresarnos aquí a configuración, a general y actualización de software y nos vamos aquí al apartado de más información. Es que también tenemos esta parte que dice también que es muy recomendado actualizar a esta versión porque también nos proporciona actualizaciones de seguridad importantes. ¿A qué se refiere esto? Si aquí nosotros nos vamos a la página de Apple, exactamente a la página donde publican esta actualización de iOS 14.5.1, tanto para iPad como para iOS, vamos a ver que tenemos dos vulnerabilidades encontradas en iOS 14.5.1, incluso en versiones anteriores, que básicamente afecta a todos los dispositivos que sean compatibles con iOS o iPad OS. Incluso también para el Apple Watch posiblemente tengan actualizaciones o para TV OS, así que básicamente todos los dispositivos sean compatibles esto, pero nos vamos a enfocar a la parte de iOS. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Ambos bugs o huecos de seguridad que fueron encontrados son por parte del WebKit, que es esta especie de sistema, por así decirlo, que utiliza los dispositivos iPhone para navegar por Internet, en el cual se encontraron este primero, en el cual se podía ejecutar un código directamente a través de Internet, el cual se comenta que es un código que se está utilizando de manera activa, o sea, es algo que está pasando y básicamente lo que hacían es engañar al usuario y hacerlo meter en una página para poder estar ejecutando esta especie de código. Este que tenemos aquí es el primero, el segundo es realmente muy similar, pero va más dirigido a la parte de la validación, el cual pues a grandes rasgos lo que estaba pasando es que por medio de una página de Internet, de un documento en una página de Internet, se ejecutaba este código, el cual podía poner en cierta vulnerabilidad tu información, por lo que se podía llegar a ejecutar directamente por parte de Internet, y pues esta actualización soluciona, lo cual como ustedes saben, siempre las actualizaciones de seguridad son muy importantes.